Hola a todos, buenas noches. Hola a todos. Gracias a la bandita que vino, gracias, gracias a todos por venir, gracias a Obra Negra por la invitación. La verdad es que quiero decir que está súper bonito el espacio, de allá se ve muy bonito el escenario. Y pues bueno, mi nombre es Amanda Lafita. Y esto que voy a tocar, cuando enciende el amplio. Esta canción es como… no es exactamente la primera canción que escribí porque ya había escrito otras cosas antes. Pero es como la canción con la que empecé como más en serio la búsqueda de como… mi sonido y como de… ay, cómo se hace esto de hacer canciones. Y salió esto que se llama La Senda. A veces me pregunto… Si este es el camino correcto a seguir. Pero olvido que no importa tanto la senda, lo que importa es caminar. Siempre se hace lo que se puede, aunque a veces no se consigue lo que se quiere. Uno trata de hacer su mejor esfuerzo y aún así hay caídas y tropiezos. Hay algo más, siempre hay algo más. Una enseñanza profunda dentro de todo lo que implica recorrer, recorrer la senda. Hay mil excusas para sentir temor. Miles de malos pensamientos sin razón, confusiones, situaciones sin explicación. Cientos de barreras tontas a nuestro alrededor. Cada paso en la tierra es un latido en el corazón. Seremos guiados si escuchamos con atención, lejos de todo lo que nos pueda pasar. Tarde o temprano aprenderemos la lección. ¡Gracias! A veces me pregunto Si este es el camino correcto a seguir Pero olvido que no importa tanto la senda Lo que importa es caminar Lo que importa es caminar Las compuse, o sea, como en la guitarra Pero también me gusta como la programación Bueno, no la programación Más bien la producción, como de la música electrónica Entonces todo esto tiene como un fondo electrónico bonito Pero hoy estamos en modo acústico Y bueno, ¿qué les puedo contar? A mí me gusta hacer canciones Más bien como que nunca Nunca me imaginé que iba a terminar Como haciendo mis propias composiciones Como que desde chiquita siempre me había gustado Cantar y eso Pero nunca me imaginé como que Fuera como lo que iba a ser ya de por vida Entonces, no sé, a veces pienso que Como que mis letras no tienen tanto Como tanta poesía o algo así No sé, como que me gusta componer Realmente para sanar cosas que traigo Entonces, pues no sé Este es mi viajecito Y bueno, la siguiente canción Es una canción que hice Para otro proyecto Que tenía antes Y después como que se disolvió ese proyecto Y retomé la letra Y la deshice de nuevo Y la transformé en esto que se llama Viento Se ha desatado en mi pelo Y me ha hecho un enorme sentir Desde el momento en que vi Brillar el firmamento Y en ese día decidí silenciar mis pensamientos Y escuchar lo que dice el viento Cuando pasa por aquí Y así Y así Olvidar Los dolores Con los que siempre me espino Y las penas Que ya no quiero cargar Con un hilo de colores Voy a abordar mi camino Y andaré a paso tranquilo Sin prisas y sin temores Le perdí el miedo a sentir Por completo la tristeza Ya no es tanta su grandeza Solo queda Solo queda el porvenir Solo queda el porvenir Y así Y así Olvidar Los dolores Con los que siempre me espino Y las penas Que ya no quiero cargar Con los que siempre me espino ¡Gracias! Bueno, la siguiente canción va a ser como una canción doble. Primero, es una canción que se llama Espejo, que acabo de sacar un video, que por cierto pueden encontrar en YouTube, en Facebook. Es una canción que escribí como un día que me sentía realmente muy mal y que estaba como así como de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Como que me sentía como que no estaba logrando nada, lo cual es como raro porque a veces tienes que dejar que pase el tiempo para que puedas ver los resultados que quieres. Y bueno, el caso es que escribí esta canción como pensando así como de, a ver, suave y olvídate un poco de como ese mal viaje y más bien date cuenta de que ese mal viaje es como lo que está creando que tú no llegues a donde quieres llegar. Entonces, bueno, esto es Espejo. 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 Que refleja lo que somos lo malo y lo bueno. Por eso hoy en día he descubierto Que el rencor es un veneno Que transforma todo lo que nos rodea En un vasto infierno Y ya no quiero gastar más energías en pensar Que mi realidad sería mejor en otro planeta Eso es solo absurdo pues no tengo otro lugar Más tengo el poder para cambiar Mira cómo ha pasado en tiempo Dime qué es lo que se ve en tu espejo No te asustes si son sombras No hay nada que no hayas visto Antes dime si algo cambia cuando te dejas caer Cuando le pierdes el miedo a algo que no quieres ver Cada día me convenzo más De que el mundo es un espejo Que refleja lo más hondo De los pensamientos Cada día me convenzo más De que el mundo no es eterno Y que hay que vivir cada día Siendo más honesto Y ya no quiero gastar más energías en pensar Que mi realidad Que mi realidad sería mejor en otro planeta Eso es solo absurdo pues no tengo otro lugar Más tengo el poder para cambiar El mirar refleja lo que uno trae Adentro del alma Adentro del alma Mira cómo ha pasado en tiempo Dime qué es lo que se ve en tu espejo Mira cómo ha pasado en tiempo Mira cómo ha pasado en tiempo Dime qué es lo que se ve en tu espejo Dime qué es lo que se ve en tu espejo Me gusta disfrutar los detalles del universo Cada uno tan pequeño va llenando los espacios inmensos Todo es tan infinito y tan bello que me inspira a cantar Que me inspira a cantar Siento la tranquilidad Cuando el viento sopla Cuando hay a quien amar La paz se provoca Dentro de mi pecho hay paraísos invisibles Y los quiero caminar Volverlos tangibles Quiero observar el mar De ir los pies en la arena Sonreírle al mundo Y curar mis penas Sonreírle al mundo Hay que mirar El mundo Con el corazón Hay que mirar El mundo Con el corazón Hay que mirar El mundo Con Con el corazón Hay que mirar El mundo Con Con el corazón Hay que mirar Con 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 Me gusta disfrutar Los detalles del universo Del universo Cada uno Cada uno Tan pequeño Va Llenando Los espacios Inmensos Todo es tan Infinito Y Tan bello Que Me inspira a cantar Que Me inspira a cantar Muchas gracias a todos, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, bueno, gracias a los dos por invitarnos y felicidades porque este lugar está súper bonito. Ojalá que se sigan haciendo muchas cosas aquí. Bueno, esta es la canción sin título nueva. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Encuentro... ... un lugar para desahogar. Libera el peso de tus pies Al caminar encuentra un lugar Para decir lo que quieras Lo que sientas Lo que creas Lo que tengas Que decir Lo que tengas Lo que tengas Gracias a Ricardo Que la neta no tenía el gusto De escuchar su trabajo Pero pues bueno Gracias por compartir y todo Gracias, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos